Hola otra vez chicos, aquí el tío Spider con una noticia bastante interesante, bastante, bastante... Buena para algunos, quizá no tan buena para otros, pero de que es llamativa es muy llamativa. Y bueno, antes de compartirles esta información quisiera decirles que tiene un par de semanas, la verdad es que no es como que lo más reciente, pero no había podido hacer el video por una u otra cuestión. Pero lo que importa es que ahora vamos a revisar esta noticia. Pueden estar seguros de que es de una muy buena fuente alguna vez en algún otro video en el canal, les había traído una noticia de, bueno, de esta fuente, de la misma, sí, del mismo vato. Así que digamos que es algo 100% confirmado. Ahora, como ya lo vieron en el título, no es para ustedes un secreto que el F1, sí, el McLaren F1, aquel legendario superdeportivo de los noventas, va a entrar al juego. Ok, aquí quiero hacer una pausa porque me acabo de dar cuenta de esto. El modelo que tenemos aquí en los renders, bueno, en los modelos 3D, tiene un alerón. Entonces me acabo de dar cuenta de que además por el diseño del cofre, parece ser que el auto específico, bueno, el modelo específico que vamos a recibir en Asphalt 9, es uno de estos. Sí, algo así como este específicamente, que es muy parecido, casi que una réplica, tuvo el mismo tratamiento que el auto que ganó originalmente las 24 horas de Le Mans, que son, bueno, el auto original y dos réplicas, o bueno, prácticamente se podría decir que son réplicas. Tuvieron más o menos las mismas modificaciones, llegando a tener unos 600 algo caballos de fuerza. Bueno, este va a ser específicamente, al parecer, el modelo que vamos a recibir en Asphalt 9, y bueno, no me había dado cuenta, pero ahora sí, ya lo saben, y les dejo continuar el video. Y bueno, ¿de dónde saqué esta información? Aquí la tienen. En esta captura vemos el post original de Justin Washington. Si alguna vez, bueno, si han visto mi canal o, no sé, algunos videos anteriores, ya lo había mencionado en alguna otra, en algún otro video como fuente de alguna otra información. Es alguien bastante confiable, bastante cercano a Gameloft, y de cualquier modo, esta información viene directamente de un dataminer que encontró los archivos del McLaren F1 dentro del juego. Además, pues lo que él nos dice es que las reglas del juego han cambiado para los autos que pueden entrar en Asphalt 9. Antes se había dicho que autos más antiguos de los 2000 no iban a entrar, o bueno, no eran permitidos en el juego. Ahora sí que lo están. El McLaren F1 fue de producción entre los 92 y el 98. En el 98 se produjo su última unidad. Desde entonces se ha vuelto un auto bastante, bastante caro. Como es uno de estos autos para coleccionistas. De estos autos que es prácticamente imposible que veas en la calle alguna vez en tu vida, y que es muy difícil que lo llegues a ver en persona. Pero aún así, bueno, en alguna exhibición o algo, si tienes la oportunidad de ir a ver un McLaren F1, es un auto legendario para el automovilismo en general. Así que sí que deberías. Es algo así como lo que fue el Bugatti Veyron, pero en los 90. Es un auto que llega a 100 kilómetros por hora en 3.2 segundos. Es un récord, bueno, más que un récord, es una cifra que muchos autos hoy en día no logran alcanzar. Aquí lo interesante de la noticia es que el F1, pues ya está prácticamente listo. Se tiene el modelo 3D y sus texturas. Como pueden ver, les pongo las imágenes en este momento, y seguramente ya se las habré puesto desde hace un rato. Bueno, están viendo en pantalla, aquí en este momento, lo que son las, bueno, las capturas de los modelos 3D, exactamente, del McLaren F1. Ahora, bien, aquí les muestro lo que son las texturas. Las texturas, pues bueno, el mapeo es como uno de estos muñequitos que vas recortando y armando. Sí, así tal cual, son las texturas. Un mapa de texturas. No es que estén completamente listas. Pero bueno, aquí tenemos incluso el mapa de luces, de lo que es, bueno, usado para configurar la iluminación, cómo se va a ver en el garage y todas estas cosas. Y pues eso es lo más importante que tenemos de este post. Nos ha dejado las imágenes confirmando que el McLaren F1, claro que se encuentra en los archivos de Asphalt 9, y claro que va a llegar. Supongo que será un evento especial, algo como con algunos autos, algunos otros autos, incluso de los 90s o algo así antiguos. Tengo pensado que lo verán, bueno, lo querrán meter así como un evento especial donde tendrás que ocupar unos 3 autos para llegar a desbloquear el F1. Autos nuevos en el juego, pero viejos en general, de antes de los 90s o algo así. Es muy bueno, quizá podrían llegar a meter algún clásico de los 60s, como algún Ford Shelby de los 60s, 70s. No estaría mal. Pero, bueno, aquí lo que nos concierne es, más que nada, teorizar un poquito sobre el McLaren F1. Quería decirles esto de la noticia, pero no solamente eso, quería dejarlos un poco como pensando en qué clase más o menos entraría el F1. Yo pienso que puede entrar en clase A, o, bueno, diría que clase S. Aún hoy en día, el McLaren F1 sigue siendo bastante respetable. En la vida real, llega a unos 386 más o menos kilómetros por hora. Lo que nos dice que no es un auto para nada lento y con una aceleración tan buena, de 0 a 100 en 3.2 segundos, me deja pensando que puede ser un auto que entre en clase S con buena velocidad máxima, aceleración decente, manejo medio carente y algún nitro más o menos respetable. Es lo que yo creo que puede tener. Y mi especulación es básicamente esa. Debe entrar en clase S, como a la mitad más o menos, o en clase A, en la mitad superior de clase A, en los primeros 5. No menos, no menos. Así que creo que ya tenemos algo muy, muy bueno preparado para el futuro en Asphalt. Entonces, primero que nada, eso es como que la noticia en general está más que confirmado, no sabemos cuándo, pero seguramente será en un par de meses, a lo mucho en verano, creo yo que será a lo mucho en verano. Y, bueno, pues se dice que es en 2020, pero no exactamente cuándo. ¿No tenemos fecha de lanzamiento? No, más nada, solamente el modelo 3D, las texturas y nos queda especular en qué clase sería. Me gustaría escuchar de ustedes en qué clase lo pondrían o qué números más o menos le pondrían a ustedes o cómo lo pondrían para compensarlo en el juego. Así que déjenlo en los comentarios sin duda. Pero mientras, ahora sí, esa es toda la información que tenemos de momento. Esa es la noticia que les quería compartir. Espero no se les haya hecho muy largo el video. Y como quiera, antes de terminar, solamente quisiera decir que para el evento de Lotus y Vaya, yo ya me rendí. No voy a poder desbloquearlo, he sacado todos los planos que puedo y no he obtenido las piezas épicas que necesito. De todas maneras, no me da para desbloquearlo. Así que, creo que no se puede. Y para el evento del Grand Prix, bueno, voy al lugar 15, no, no, no está bien. Me tocaron jugadores algo buenos en la segunda ronda, bueno, en las rondas finales y pues ya no he podido mejorar mucho mis tiempos. Aún así, creo que he sacado bastante, bastante experiencia y he jugado mucho más en manual, así que creo que he mejorado bastante mis habilidades en manual, pero aún así no es suficiente. Como quiera, si ustedes tienen, no sé, mejores posiciones, mejores puntos y la oportunidad de desbloquear el Tech Rules, no duden en ir por él y pues nada, compartan en los comentarios con los demás, nos gustaría leer. Ahora sí, me voy y los dejo con el consejo del día. Y el consejo del día de hoy es que jamás en la vida intenten hacer parkour mientras están cargando una mochila de Uber Eats. Ya ven, simplemente no es una buena idea. No, lo hagas. Uy, ¿por qué la gente es tan tonta? No lo entiendo. Pero bueno, ahora sí lo dejo y nos vemos entonces en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!